Aureo López, de 88 años, de Palencia, residente en el centro de mayores de Cevico de la Torre, ha sido el primer castellano y leones en recibir la vacuna contra la COVID-19. Tras él, Mari Bilbao, la supervisora del centro. Han sido los primeros de 122 personas, entre usuarios y trabajadores de la residencia. Con ellos, que lo han recibido con muchísima alegría, se ha iniciado la vacunación en la comunidad. Nos invitan ahora a vacunarnos al resto en cuanto sea posible. Bueno, eso era ayer, domingo, momento histórico del que fueron testigos. Muy buenas tardes las cámaras de esta casa. Hoy la campaña continúa. A Castilla y León, a Palencia, llegaban 690 dosis. Ayer, en la residencia de Cevico de la Torre, se administraron, como les decíamos, 122. Una parte del resto de las 568 se están inoculando hoy. Entre trabajadores y usuarios de esta residencia, la de San Bernabé de la capital, una de las más castigadas en la primera oleada. Y mientras, la situación en general de la pandemia en Palencia mejora muy levemente. Hemos bajado por fin de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, pero seguimos siendo la provincia de Castilla y León con peores indicadores. Desde la Junta nos piden prudencia, sobre todo en las reuniones familiares de estos días. Izquierda Unida denuncia que la Junta permite quemar carbono a cimentos por lan en grandes cantidades y dudan de que esa quema sea compatible con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Van a llevar el asunto a diputación en forma de moción para intentar ponerle remedio. Y en el plano deportivo, el club deportivo Becerril también necesita vacuna. Pero en este caso, ante el abatimiento, en el peor partido de mucho tiempo, caía derrotado ayer ante la Virgen del Camino por 0-3. Lo que el viento se llevó le hizo malas jugadas ante un equipo desconocido. El BC que sigue colista con un punto en siete partidos y ocho horas sin marcar un gol. Trabajadores y usuarios de la residencia de mayores de Cevico de la Torre han sido los primeros, las primeras personas vacunadas de Castilla y León. Por ahí comenzamos. A la hora que estaba previsto, antes del mediodía y con expectación mediática nacional a las puertas del centro, ayer domingo en la residencia de mayores de Cevico de la Torre se administraba por primera vez en Castilla y León la vacuna contra el coronavirus. Sentado, esperaba a ese momento aureo de 88 años. Él es uno de los 82 residentes del centro y ha sido el elegido para comenzar las vacunaciones en nuestra comunidad. Apenas han sido unos segundos que han terminado con aplausos y con la emoción reflejada en los ojos. Muy satisfecho y muy contento por haberse elegido el primero y además que he confiado siempre en ello y lo he hecho con mucha ilusión y con esperanzas de que podamos mejorar porque esto es la leche. Bueno, instantes después de aureo, la siguiente en vacunarse ha sido Mari, la supervisora de esta misma residencia. Todo ha transcurrido también sin ningún tipo de complicación y como están viendo el proceso ha sido muy rápido. Se ha tocado la lotería al gordo, no se puede bajar la guardia, seguiremos luchando como desde el primer día, el 12 de marzo, hasta la segunda dosis, hasta que la gente esté humanizada y pues eso, lo mejor que nos ha pasado. Y después uno tras otro hasta sumar las 122 personas vacunadas. Ellas han sido las elegidas, las que trabajan y las que viven en esta residencia de mayores de Cevico de la Torre. Lo han recibido, como les decíamos, con muchísima alegría. Los usuarios llevan desde marzo sin salir del centro. Allí no ha entrado la COVID y Estados Isles acerca un poco más a su rutina anterior. Pues muy contento y mucha ilusión de haberlo hecho, de haberlo hecho ya. La primera persona vacunada en Castilla y León. A Aureo le ha acompañado una de las trabajadoras. Lo teníamos los dos muy claros, lo habíamos hablado, que la vacuna no la poníamos los dos los primeros. Falta de nervios, que sí que tenían algunos de sus compañeros en la residencia de Cevico de la Torre. Yo estaba un poco así, pero bueno. Saben que este día les acerca un poco más a la tan ansiada antigua normalidad. Llevamos mucho tiempo sin salir, por eso. Ahora ya podemos salir. Y cuando nos pongan la otra que falta, mejor. Antes de recibir la dosis de la vacuna, llegaba el dispositivo sanitario, un coordinador del SACI. ¿Qué tal, emocionado? Bueno, bien. Muy tranquilo. Y el equipo COVID que iba a vacunar a las 122 personas entre residentes y trabajadores. La emoción era más que palpable. Yo, sobre todo, formé parte del equipo COVID desde el 14 de marzo, cuando surgió todo. Y ahora estar en este momento es como un paso hacia adelante en la lucha contra el coronavirus. El mensaje que nos lanzan ahora es claro. Todo el mundo a vacunarse. Todas debíamos de hacer lo que hemos hecho nosotros. Ya lo estaban viendo. Una residencia donde no ha entrado la COVID y que seguirá de momento manteniendo todas las medidas de seguridad. Bueno, y la misma seguridad que ha acompañado a la vacuna en todos sus desplazamientos lo ha hecho también en el recorrido hasta Cevico de la Torre. Agentes de Guardia Civil estaban durante toda la mañana apostados a la puerta de la residencia y otros, como ven, han llegado custodiando el taxi en el que viajaban las vacunas junto con el equipo COVID de vacunación. Algunos curiosos se han acercado a ver esta llegada. Entre ellos hemos encontrado a familiares de los residentes cuyo estado de ánimo iba desde la alegría a la preocupación por los posibles efectos adversos secundarios de la vacuna. Mi madre, mi madre. ¿Y cómo está viviendo estos momentos? Con mucho miedo. Mi madre. ¿Y cómo está viviendo? Pues muy bien. La mujer pues te oye eso, un poco ilusionada de la novedad y demás, pero bien, bien, está muy bien. Que están muy protegidos desde siempre, pero ahora con esto vamos encantadísimas, encantadísimas, de verdad. Pues por una parte sí, pero por otra es que ya no me fío de las vacunas. Y 24 horas después de su gran día hemos hablado con Aureo, el protagonista de la vacunación, que ayer acaparaba, como ven, todas las miradas en Cédico de la Torre. Él y todos los vacunados han pasado la noche muy bien, estupenda, no se ha registrado, asegura ningún tipo de efecto secundario y el mensaje sigue siendo el mismo, el de animar a ponerse la vacuna. Yo y en general los residentes hemos dormido bien y muy contentos todos en general. Y a ver si logramos un porvenir mejor para nuestra residencia y para nuestra España, que estamos muy decaídos. Bueno, y fuimos los primeros ayer y hoy Palencia sigue siendo la única provincia de Castilla y León de la región donde se sigue vacunando. Ayer solo se administraron 122 de las 690 dosis que llegaban para este inicio de campaña que hoy continúa en San Bernabé, en la residencia de la capital Álvaro Lantada. La vacunación arrancó hace 24 horas aquí en Palencia y hoy continúa. Hasta esta provincia llegaron un total de 690 dosis, un total de 122 se inocularon en la residencia de Cédico de la Torre, por lo que hoy, sin necesidad de esperar, se continúa con esta campaña de vacunación. De esa primera remesa restan un total de 568 dosis. Buena parte se están administrando en esta residencia de ancianos, tanto a trabajadores como a residentes. Nos encontramos a las puertas de San Bernabé y San Antolín, un centro que fue especialmente golpeado durante los primeros meses de la pandemia. En la provincia de Palencia, desde el inicio de la crisis sanitaria, se han registrado más de 200 víctimas mortales. Buena parte de ellas sucedieron puertas adentro de este emplazamiento. Bueno, y la vinculación de la provincia con la vacuna va más allá. Una empresa con sede en venta de baños suministra a la fábrica de Pfizer en Alemania la disolución para la vacuna. De momento, solo en este mes de diciembre, les han proporcionado 30 toneladas de disolución inorgánica de agua purificada. Un elemento necesario para la preparación de las dosis de esta vacuna que llega ultracongelada. Un contrato que desde esta planta de Purity Chemicals en venta de baños confían en que se prolongue en el tiempo. Son 28 personas las que trabajan en el interior que ya tienen la intención, además de ampliar próximamente su espacio. Y vamos ya, como es habitual con los datos que nos deja la pandemia. En la provincia se han detectado 22 nuevos positivos. El total desde marzo es de 9.468 contagiados confirmados. Los fallecidos en hospitales son ya 261 personas, dos más en las últimas horas, siete más desde el día 24 de diciembre. Hay 30 brotes activos con 560 casos asociados. Las altas son de 1.181. Y Palencia sigue siendo la provincia en peor situación de toda la comunidad, pero los indicadores mejoran este fin de semana por primera vez en mucho tiempo. El número de casos por cada 100.000 habitantes rebaja la barrera de los 400 y la situación se mantiene con 390 en los últimos 14 días. Desciende también el porcentaje de positividad de las pruebas realizadas, lo hace hasta el 11,40%. Peor es la situación hospitalaria, con más de un 15% de ocupación de las camas UCI por paciente COVID-16 en total. Y en planta hay 63 ingresados, lo que se traduce en un 40%. Seguimos teniendo, eso sí, el porcentaje más alto de trazabilidad, lo que significa que el rastreo de los casos es aquí el mejor de Castilla y León. Bueno, baja la incidencia y también los positivos registrados durante la pasada semana. Aún así dicen desde la Junta que no podemos, que no nos podemos relajar. La llegada de la vacunación no marca ni mucho menos el fin de la pandemia. Por eso nos piden especial cuidado en las reuniones familiares. La trayectoria de la pasada semana nos deja en Valencia una bajada en el número de contagios. La vamos a terminar en torno a 200 positivos. La semana anterior estuvo en 309, quiere decir que hemos bajado un 30%. Y mejoran los datos también de las zonas básicas de salud que más preocupaban. Más tranquilidad, en dos zonas básicas de salud que nos preocupaban, que era Guardo y Saldaña. Han entrado en cifras ya normales. Saldaña lleva dos días sin ningún caso. Guardo también ha bajado el número de casos. Preocupa la relajación en estas fechas dentro y fuera del hogar. Hay que tener cuidado de lo que hacemos en casa o lo que hacemos en la calle. Hay que tener cuidado cuando estamos en algún establecimiento de hostelería, que respetemos las indicaciones que los responsables de la hostelería nos indican. Porque no basta con que los responsables tomen las medidas de desinfección, se paren las mesas y después los que entramos en esos establecimientos no nos comportamos adecuadamente. Porque recuerdan que la llegada de la vacuna no es el fin de la pandemia. Es solo el principio de la solución, pero no se esperan aún meses conviviendo con medidas de seguridad, como mascarillas y lavado de manos. Desde Izquierda Unida denuncian la concesión de la Junta a Cementos Portland de una quema de carbón en su planta de venta de baños. Creen que atenta contra la salud de los vecinos y que no cumple con los requisitos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Van a presentar una moción en diputación para evitar estas emisiones. Aseguran que la Junta va haciendo concesiones a Cementos Portland, que la están alejando de la labor inicial de producir cemento. Concesiones que no llegan al Ayuntamiento. La Junta de Castellón lo que viene haciendo es justo lo contrario, considerarlo modificaciones no sustanciales. Una modificación no sustancial se evita, se tramite, no tiene que avisar a los ayuntamientos de nada prácticamente. Entonces, si esto fuera una única vez la que ha ocurrido, pues bueno, hasta ahí a lo mejor podríamos llegar, ¿no? Pero es que el tema es que desde el proyecto inicial que planteó Cementos Portland han ocurrido hasta el día de hoy ya 18 modificaciones no sustanciales. La última está relacionada con la quema de una gran cantidad de carbón y consideran que va a perjudicar la salud de los vecinos de venta de baños. Mediante esos objetivos del año 2030, que tanto desde el Gobierno Central como desde la Unión Europea están llamándonos a bajar esas emisiones y creemos que para ello debieran de haber obligado a la planta de Cementos Portland pues haber desulfurado esos carbones o bien antes de su quema o bien después de su quema separando esos gases de efecto invernadero que producen los carbones, sobre todo el dióxido de azufre. Tras no salir adelante una moción en contra de esa quema en venta de baños y salir solo en parte en Villamuriel de Cerrato, ahora elevan esta proposición a la Diputación buscando frenar esta actividad. Y este fin de semana se ha realizado el sorteo del concurso un día entre 10.000 euros. Una iniciativa, ya saben, del Comercio de Palencia que busca fomentar las compras de cercanía en estas fechas y lo hace regalando vales de compra de 6.000, 3.000 y 1.000 euros. 43 papeletas se han recibido para este sorteo y finalmente María Teresa Álvarez, María Rosario Bián y Laura Cantera fueron las agraciadas. Las papeletas fueron selladas en Olmospor, en Estilos y en Mansar y las premiadas harán sus compras los días 29, 30 y 31. La Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Paredes de Navas se unen para presentar una edición especial ilustrada de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Se trata de un trabajo especialmente cuidado de la editorial Cálamo sobre el texto del experto en poesía medieval, Pizem Beltrá, e ilustrada de manera singular con el lápiz y el color del artista palentino Miguel Macho. Además cuenta con el prólogo del escritor Luis Alberto de Cuenca, un homenaje más a esta obra, a esas 40 coplas que el poeta paredeño dedicó a su padre, Rodrigo Manrique. Y los Reyes Magos estarán presentes en la capital el día 5 de enero en una visita que podrán disfrutar desde casa y que televisará este medio para toda la provincia. La cita a las 8 y cuarto de la tarde de ese día, del 5. De esta manera, el Ayuntamiento de Palencia hace un importante esfuerzo para que este evento, que el pasado año congregó a 16.000 personas, llegue a los hogares de todos los palentinos sin excepción, de la forma más responsable y segura, evitando así acumulaciones de público que pudieran poner en riesgo la salud. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comienzas acercándonos la derrota del Becerril. Bueno, del Becerril. De lo que salió ayer del Becerril, porque el Becerril de ayer no es el Becerril de siempre. La verdad que bloqueado, timorato, asustado por la situación que vive actualmente en cuanto a lesiones, clasificación y demás. Por este camino será difícil lograr la permanencia. Si el Becerril recupera su identidad, por supuesto lo puede hacer. Cierra el año como colista, con un punto en siete partidos, acumulando ya 462 minutos sin marcar, casi ocho horas. Son números para temblar, pero el Becerril está capacitado para salir de esta delicada situación si recupera efectivos, si cambia pronto la dinámica y, especialmente, si recupera sus señas de identidad. Ayer se vio a un cuadro morado temeroso con el 0-0 y sin poder de reacción tras encajar el primero de los tres goles. En la primera parte todo parecía indicar un empate sin goles porque ninguno de los dos equipos disparó a puerta y generó fútbol. En la segunda, con el viento a favor, la Virgen del Camino se aprovechó de los errores defensivos locales y de los caprichos del aire, logrando un 0-3 haciendo muy poco. Esto es lo peor, que te acabe goleando un equipo que poco aportó. Uno de los peores partidos desde que llevamos aquí, seguramente. El equipo no reacciona, el equipo nos falta eso de saber competir un poquito más. La primera parte no ha estado mal del todo, pero es encajar el gol y mazazo. Y no solamente eso, sino que todos los errores que cometemos, al final les acabamos pagando. Por si fuera poco, Carlos, el mejor en estos momentos en los morados, ingresó en la larga lista de lesionados. El domingo volverá a jugar en casa a uno de sus dos partidos atrazados ante el filial del Salamanca UDS. Un partido vital. Viendo la imagen de la lesión de Carlos es para preocupar. Sin embargo, hoy parece que tiene buenas sensaciones. Vamos a ver si es posible que todo quede en un susto, porque ahora mismo es el jugador más importante en el BCR. Y mientras tanto, echamos la vista atrás hasta el día de Navidad con el chapuzón navideño solidario, especial, pero en espíritu, igual que siempre. Un poco más fría que el año pasado. Habrá cuatro o cinco grados. A pesar de ello, nada impedía que más de 20 valientes lanzasen a las frías aguas del Canal de Castilla. El primero en llegar, un nadador experto que podía participar por edad por primera vez en la iniciativa. Sí, tenía claro que quería participar, pero además tuve un compañero que me tiró para más motivado y dije, pues venga, ya que quería hacerla, más motivo para hacerla aún. El más veterano de todos, Javier, quien con 72 años es fiel a la cita. Seguimos haciéndolo por la gente que un día nos puede pasar a los demás. Cualquier cosa, si nos apoyan. Este año este chapuzón solidario apoya la causa de Lucía, una joven palentina que ha sufrido una enfermedad rara y ahora busca más inversión en la investigación contra el cáncer infantil. No me esperaba tanta repercusión y estoy muy agradecida por todo el mundo que lo está dando visibilidad, que me está apoyando y quiero dar las gracias por eso. Y un padrino, Javier Calaveras, en representación de todos los sanitarios que luchan en primera línea contra el coronavirus. Pues sí que me comprometo a que el próximo año lo voy a hacer y además me llevo a alguien conmigo. Y evidentemente no le podía decir que no, entonces mi compromiso está ahí, tendremos que entrenarnos los días previos. El año que viene, con al menos dos participantes más, esperan contar con el público que se ha quedado fuera por las restricciones sanitarias. Así que Víctor Torres se va a tirar al agua. Eso parece. El año que viene deja la política para montar un negocio. Ultracongelados Torres. Así se quedarán todos al salir. Hasta la jornada, Alberto. Hasta la jornada, hasta el rato. Vamos ya a conocer la previsión del tiempo. La previsión meteorológica decala la jornada de mañana martes. En la provincia de Palencia nos presenta cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles que pueden ser persistentes en el extremo norte, ocasionales y poco probables en la meseta. La cota de nieve desciende de los 800 a los 500 o 600 metros, con temperaturas en ligero descenso. En la montaña palentina, de hecho, las mínimas podrían alcanzar hasta 3 grados bajo cero, mientras que las máximas difícilmente superarán los 5. Habrá heladas débiles generalizadas más intensas en la montaña con viento soplando del oeste y que se harán notar a lo largo de toda la provincia. En comarcas como Tierra de Campos, las temperaturas oscilarán entre el grado en negativo y los 6 grados en positivo. Valores muy similares a los que se registrarán en la laguna de la Nava y sus entornos, así como en las localidades situadas más al sur de la provincia, con temperaturas de nuevo oscilando entre el grado en negativo y los 6 en positivo. Una situación que se experimentará también en la comarca del Cerrato, con temperaturas, una vez más, oscilando entre un grado en negativo y 6 en positivo, como también se registrarán en la capital, donde estará muy presente a lo largo de toda la jornada la nubosidad y no se descartan precipitaciones en forma de nieve. Esta situación se mantendrá a lo largo de las próximas jornadas, aunque no se descarta un descenso en las temperaturas a medida que avance la semana. Volvemos a las 8. Cuídense. Buena tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!